Buenas tardes, la tónica general del fin de semana es esta, los cielos rasos que teníamos ya desde ayer por la tarde en prácticamente toda la región. Lo vemos gracias a esta fotografía que Fran de la Llave nos enviaba a cmt.tiempo.rtvcm.es, la tomaba desde la localidad ciudad realeña de Daimiel. Bien, pues con esta ausencia total de nubes amanecíamos y por tanto al tener el ambiente descubierto se favorecía el ambiente desde luego muy gélido. Hemos tenido que hacer frente a cifras muy cortas de 9 grado bajo cero en la localidad serrana de Cantaloja. Siete negativos tenían esta mañana en Sigüenza, en Molina de Aragón, también mucho frío en la serranía conquense y como están viendo, y por lo general cifras bastante frías, de hecho aparecían las heladas en prácticamente toda la región. Sobre todo en los puntos altos. En las últimas imágenes del satélite Meteosat vemos cómo suelo hacia el sureste, sur de Alicante, Almería, Murcia, tenemos algunas nubes. Han dejado muy poquitos chubascos. Las cantidades más destacadas esta mañana dejaban solamente 1 o 2 litros por metro cuadrado. Sí que nos vamos a fijar en la inestabilidad hoy cubriendo buena parte del archipiélago canario. Allí sí que están siendo las precipitaciones más intensas, de hecho está lloviendo, va a seguir haciéndolo. Y además esas lluvias acompañadas de tormentas y de fuertes vientos. Aquí en la península nos vamos a quedar al margen porque continuaremos bajo la influencia de las altas presiones. ¿Y esto qué significa? Pues que continuaremos con un tiempo muy tranquilo, con cielos absolutamente despejados en las cinco provincias de la región. Y con temperaturas esta tarde al alza. Si ayer llegábamos como mucho a los 12, 13 grados, hoy incluso alcanzaremos los 15 o probablemente los 16. Ausencia total de nubes que mañana volverá a repetirse. Vamos a amanecer, eso sí, con algunas brumas en el entorno de La Mancha, al suroeste de la provincia de Albacete. Aquí esas nubes bajas se irán retirando a lo largo de la jornada. Por la tarde lo único reseñable es que van a ir entrando por el sur y oeste de Ciudad Real algunas nubes de tipo alto, poco importantes. Tanto máximas como mínimas suben, sobre todo lo harán esas temperaturas diurnas en zonas de sierra del nordeste de la comunidad. El viento continuará soplando de levante allí, por cierto, continuará mañana ese temporal de fuertes vientos. Mañana los chubascos en el área del estrecho menos probables, menos intensos, tendiendo a cesar en la segunda mitad de la jornada. Nieblas en puntos de la meseta norte por la mañana y en el archipiélago canario quedarán esos chaparrones ya residuales en la vertiente norte. Eso sí, con esos vientos intensos del norte que continuarán soplando con mucha intensidad. Suben las temperaturas en toda la mitad este, lo harán las máximas, las mínimas también ascenderán en la mitad norte. Fíjense cómo los termómetros alcanzarán valores de hasta 19 grados, por ejemplo, en Murcia, hasta los 18 o 20 en Sevilla Capital. En los próximos días, volvemos a la región, seguimos hablando de una situación bastante tranquila, tan solo con nubes altas en la jornada de lunes, temperaturas muy similares a las de hoy y mañana. El martes, ambiente soleado. El miércoles irán llegando nubes poco a poco, pero no será hasta el jueves. Cuando comencemos a hablar de precipitaciones, serán en forma de chubascos, pero ese día por lo menos las temperaturas se recuperarán un poquito más. Bueno, por nuestra parte nada más, lo vamos a dejar aquí. Recuerden, vuelve el tiempo estable, ha venido para quedarse unos cuantos días y además las temperaturas diurnas no serán excesivamente frías. Nos vemos esta tarde.